El avance de la inclusión financiera en la pandemia. Pierpaolo Barbieri. Walá. Rafael Soto. Modo. Leo Rubinstein. Anc. Miguel Santos. Tecnicis. Bueno, muy bien. Vamos a empezar a hablar con los grandes protagonistas de lo que ha sido este año 2020 de innovación financiera. Y lo voy a saludar ya mismo a Pierpaolo Barbieri. Lo tenemos por streaming. Lo vamos a tener gracias a la tecnología presente en el día de hoy. Pierpaolo, te estamos mirando ya. Buenos días. Un placer. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Un placer estar acá. ¿Te acordás, Pierpaolo, hace tres años? Viste que tenemos ya seis años de nuevo dinero. Hace tres, prácticamente, estuviste en nuestro encuentro presentando Walá. Y lo hablamos el otro día. Te vi con tanta confianza, con tanta fuerza que dice, le tiene que ir bien. Es la fuerza de estar convencido de las cosas. Y, bueno, no me equivoqué. Vos tampoco te equivocaste con la apuesta que hiciste en ese momento. Y estamos cada vez más convencidos. Bueno, Pierpaolo, gracias. Contame un poquito qué ha dejado, en primer lugar, este 2020 para Walá. La verdad que, antes que nada, te quiero agradecer a vos y a todo tu equipo por hacer esto posible. Estar acá con tantos referentes del mercado me llena de orgullo, como siempre. Nuevo dinero es una parte esencial de nuestro año. Siempre traemos algo para anunciar y no vamos a decepcionar esta vez tampoco. Nos llena de orgullo estar acá y especialmente en un año que, como vos dijiste, fue muy difícil para todos. La verdad que a nosotros lo vemos desde un lado de muchísimo crecimiento. Walá ha podido lanzar cosas en la pandemia y poder crecer a llegar a un montón más de gente. Y no solo eso, sino lanzar nuestro primer destino internacional. Estamos operativos en México y eso es un poco de lo que te quiero contar hoy. Perfecto. Hace muy poquitos días se anunciaron justamente el desembarco en México, el primer desembarco internacional. Ya te preguntaron si vas a ir a otros países, así que no te lo voy a preguntar. ¿Por ahora es México? Por ahora todo el foco está en México. Excelente. Y lo bueno de anunciarlo de esta manera es que no es que dijimos que íbamos a México, no es que dijimos que íbamos a hacer algo. Lo hicimos el día que lo anunciamos. Está disponible la app en Android y iOS y la gente se está sumando. Y la verdad que la respuesta ha sido increíble. Espectacular. Bueno, Pierpaolo, hay una presentación que tenés preparada. Sí, son solamente 5 minutos. Sí, por favor. Solamente 5 minutos. Dale. Quería arrancar contándoles la historia de por qué vamos a un marketplace financiero. En la primera slide nosotros empezamos con la idea que siempre decimos. Básicamente los bancos no hacen magia. Las instituciones financieras no hacen magia. Lo que hacen es intermediar pagos e intermediar entre los ahorristas y los deudores. Entonces, hay 3 pilares de lo que son las finanzas tradicionales. Una son los pagos, la transaccionalidad diaria. Es por eso que en Wallah arrancamos con una tarjeta para toda tu vida, todas las compras que necesitas en el país, en el mundo, completamente gratis, completamente novedosa y para todos. De una manera inclusiva que antes no existía en el mercado. Y después lo complementamos con los otros 2 pilares claves de las finanzas. Que son lo que vos haces cuando tenés más plata de lo que la necesitas. Y es ahí que hemos venido creciendo un montón en los últimos 11 meses con el producto de inversiones. Ya tenemos más de 650.000 cuentas comitentes abiertas. Que es una locura dado el tamaño del sistema. Y el otro pilar es préstamos. Que es lo que pasa cuando tenés menos plata de la que necesitas. Entonces, para nosotros, para algo clave de la inclusión financiera es crear esa historia crediticia. Que después te permite progresar en la vida, tomar un crédito y poder seguir creciendo. Entonces, esos son los 3 pilares que desde el siglo XIX hacen los bancos. Nosotros venimos a potenciar esos pilares en el siglo XXI. Y a cambiar con la tecnología para llegar a un montón más de gente. Porque estimamos que gracias a la tecnología bajamos alrededor del 80 a 90% los costos de la banca tradicional. Es así que en la próxima slide vamos a mostrarte lo que venimos haciendo y lo que venimos viendo en la pandemia. En las inversiones, ya más de 650.000 personas han abierto cuentas comitentes en los últimos 8 meses. Que es una locura considerando que en el sistema hasta no hace mucho tiempo había solamente 2 millones de cuentas. Ahora, Mercado Pago tiene más de un millón. Nosotros tenemos más de 650.000. La verdad que este es un mercado de ahorro en pesos, moneda nacional, que está creciendo y eso es muy bueno. En pagos, la explosión que hemos visto de transferencias CBU habla de un sistema que es cada vez más estable, cada vez más robusto y cada vez más interoperable. Y nos llena de orgullo haber podido lanzar nuevos productos en la pandemia como es nuestro segundo producto de crédito. No solamente hacemos préstamos ahora, también hacemos cotificaciones que tienen la particularidad de dejarte pagar en crédito o en cuotas cualquier consumo que exista. Y es algo que lanzamos en medio de la pandemia porque nos parece que era realmente revolucionario y te permite, no solamente con las compras tradicionales, donde la gente usaba cuotas que dependían del POS, sino en cualquier lugar, tanto en Argentina como en el mundo. En la próxima slide mostramos cómo lo que nosotros venimos a hacer es básicamente promover un ecosistema, abrir un ecosistema. Es por eso que nosotros tenemos partners que son algunas de las empresas más establecidas del sector financiero. Y por eso siempre nos pareció una locura que se hablara de que la fintech contra los bancos. Porque la verdad es que nosotros trabajamos con otros actores del sistema para crear un sistema más abierto, más moderno, más barato y para que la torta sea más grande para todos. Desde Mastercard a Bind, con el que tenemos una asociación muy profunda con CB Corta U y otras cosas. Andreani a Rapi Pago, Pago Fácil, ahora Cobro Express, te la recargas. SBS con el fondo, cosas que estamos trabajando con Transatlántica que no podemos comentar. Hay un montón de partners que hacen a un ecosistema. Y nosotros queremos cada vez buscar más socios en el sistema porque creemos en la idea de hacer un marketplace financiero. Eso quiere decir que en Wallah no vamos a verticalizar todos los productos porque no vamos a ser mejores que el resto del sistema en todo. Lo que nosotros nos especializamos es en llegar a los usuarios. Es en crear una base que cada día es más grande, que ya tiene más de 2 millones de personas, que ya incluye a más del 8% de toda la Argentina y a más del 18% de los argentinos y argentinas de 18 a 25 años. Eso es lo que hacemos nosotros. Entonces, creamos este ecosistema para que los servicios de otros puedan ser provistos a todo el sistema. No para verticalizarlos nosotros, no para ser solamente nosotros y cerrarnos en una bola de cristal, sino para abrir el juego y hacerlo más abierto. En la próxima slide mostramos que esto también lo estamos haciendo en México porque lanzamos un producto que en menos de 20 días ya emitió más de 6.000 tarjetas sin casi publicidad. Fue todo por los medios, todo por el crecimiento orgánico y vemos un sistema que está construido con la misma interoperabilidad de Argentina. Tiene SPAY, que es el equivalente de CBU, tiene cargas en más de 14.000 lugares distintos, tiene transferencias P2P, análisis de gasto, recargas, pago de servicios y todo eso el día 1. O sea que desde el día que lanzamos, hace un poco más de 2 semanas, todo esto está disponible en Android y en iOS y en menos de 3 días te llega tu Wallah, estés donde estés, en todo el territorio mexicano. Es un producto realmente federal y lo lanzamos con alianzas con grandes grupos, incluido Walmart, Sam's Club y 7-Eleven, que son algunas de las cadenas más importantes de todo México. Y en ellas no solamente haces cash-in, sino también te haces cash-out. Entonces hicimos cosas para el mercado mexicano que realmente no existían y ni siquiera todavía existen en el mercado argentino. Entonces esta es una respuesta que estamos viendo y se muestra cómo Wallah ahora está operando en un mercado donde más de 70 millones de personas, casi dos argentinas, nunca antes pagaron con un método de pago que no sea efectivo. Entonces esta idea del marketplace financiero que ya tenemos operando en Argentina desde hace 3 años y un mes, ya lo estamos llevando a México, ya es realidad en un mercado de más de 125 millones de personas y estamos focalizados en hacer la misma revolución que venimos haciendo en Argentina allá, con inclusividad, apertura e interoperabilidad. Pero para nosotros es súper importante lo que venimos a hacer hoy en Nuevo Dinero y en la próxima slide queremos hablar de cómo vamos a duplicar nuestro compromiso. Porque nosotros no solamente hablamos de un sistema interoperable, sino que lo hacemos. Fuimos los primeros que apostamos temprano y abierto a un sistema CB larga U, CB corta U, completamente interoperable, gratis y seguro. No lo hicimos solamente para las transacciones que entraban, lo hicimos para las transacciones que entraban y también para las transacciones que salieran. No tuvimos problemas de tecnología para implementar eso y lo hicimos desde el día uno. También, como prometimos, vamos a cumplir y hoy anuncio que a partir de este mes vamos a estar compartiendo toda la información de los préstamos de Wallah con la central de deudores del BCRA, porque nos parece que es un camino hacia implementar más transparencia en el sistema, más apertura y para que la historia crediticia que se crea todos los días en Wallah no sea exclusivamente de Wallah, porque los datos no son de las empresas, los datos son de las personas y tenemos que acostumbrarnos no solamente a la competencia de verdad, sino también a la interoperabilidad de verdad. Y eso requiere un tratamiento de datos que tenga sentido con el mercado. Y también, en el año que viene, vamos a empezar a colocar nuestros préstamos en el mercado financiero local. Es algo que venimos preparando desde hace más de 12 meses. Es parte de crear una historia lo que venimos haciendo en los 12 meses y el año que viene, en 2021, vamos a hacer nuestra primera colocación en el mercado. Y vamos a hacerlo impulsando el Open Banking. Porque para nosotros, dar nuestra información al Banco Central, como lo vamos a hacer a partir de este mes, es algo revolucionario para una fintech, pero al mismo tiempo nos abre la puerta a pensar en Open Banking y a implementar un estándar de transferencias que sea realmente abierto, realmente interoperable y donde haya mayor competencia. Porque la mayor competencia baja los costos, incluye a más gente y abre a un sistema donde pueda haber más innovación. Nos debemos en Argentina una inversión en Open Banking para que los datos no se queden solamente en las instituciones financieras, que no estén detrás de una pantalla donde solamente lo pueden acceder los amigos de los bancos, sino que estén abiertos al sistema para crear mejor historia crediticia, para crear mejores productos de ahorro y para crear mejores productos transaccionales que lidien con los tres pilares que vengo a hablar. Y nosotros, como digo, no solamente lo hablamos, también lo hacemos. Y acá lo estamos haciendo. Gracias. Excelente, Pierre Paolo. Gracias por tu presentación. Bueno, se viene el debut entonces de Wallah en el mercado de capital y local. ¿No es algo menor? Totalmente. Y lo venimos preparando, vos lo sabés. Nosotros teníamos que crear una historia y unos cohorts que fueran de más de 12 meses. Ya lo tenemos, lo vamos a preparar para el año que viene. Y tenemos muchas ganas de hacerlo porque eso también muestra nuestro compromiso con un mercado de capitales donde actuamos no solamente como un método de ahorro, ya somos el segundo fondo más grande del país en términos de cuentas comitentes, sino que también lo vamos a hacer creando trabajo en el sistema y haciendo colocaciones en el sistema y en el mercado de capitales argentino. Pierre Paolo, para ir cerrando, te vi muy activo y ahora también con este concepto de Open Banking que tanto se está hablando en el mundo. Hace escrito hasta artículos en tu blog, que los he leído. Contanos un poquito más, qué te imaginas de esto. O sea, que sos vos el que lo lees. Por supuesto. No, hubo muchos. Muy bien. No, la verdad que nosotros vemos un camino en toda la región latinoamericana hacia Open Banking. Europa lo hizo primero, el Reino Unido lo hizo. Nos enorgullece lo que está haciendo Brasil en términos de PICS. Me encanta lo que está haciendo México con el sistema SPAY, con Open Banking y también con el sistema de CODI que hace al QR completamente interoperable. Así no hay ningún jugador que solamente usa su sistema en detrimento del sistema en general y solamente se queda con toda su data. Creo que lo que nosotros estamos mostrando hoy es que abrimos nuestras bases de datos. Vamos a compartir con el BCRA la información de la central de deudores que nos ayuda a crear una historia crediticia. Y creo que el próximo paso es poder ver los saldos en las cuentas. Porque la cuenta de Pablo es de Pablo. Entonces la data de esa cuenta no debería estar solamente en la institución que Pablo elija, sino que esté disponible para todo el sistema. Siempre que Pablo decida que así sea, debe ser vista por ANC o por MODO para que de esa manera MODO le pueda hacer un préstamo o ANC le pueda dar un mejor servicio de transferencias. A mí me encanta lo que se está haciendo, toda la innovación que está viniendo al mercado y felicito a mis otros panelistas por todo lo que están creando e innovando. Pero creo que tenemos que jugarnos al Open Banking para poder abrir el sistema y que la data no sea de las empresas, ni de Wallah, ni de otras. Que sea de la gente y que la gente la pueda usar para acceder a mejores productos y productos más abiertos y baratos. Pablo, te agradezco y te hago la última, que es casi ya un clásico. Lamentablemente, me gustaría no hacértela esta, pero te la tengo que hacer. Tus socios internacionales, tenés muchos fondos internacionales que han invertido en Wallah y que me imagino deben estar muy contentos. Pero te hacen la pregunta, ¿qué está pasando en Argentina? La verdad que la macroeconomía de la pandemia es difícil, ha sido particularmente difícil en Argentina. Es imposible negarlo. O sea, el hit que ha tomado la economía y el cimbronazo que hemos tenido ha sido muy difícil. Sin embargo, nuestros inversores, yo te lo dije el primer día, apostaron a Wallah sabiendo que íbamos a perder dinero por 6 a 7 años. Vamos por el año 4. La verdad que venimos muy bien. El crecimiento de Wallah realmente nos ha sorprendido a todos. O sea, yo nunca pensé que en este momento íbamos a tener más de 650 mil cuentas comitentes, más de 2 millones de usuarios. Si no me dejan decirte el número específico, operando en México con cuotas, a punto de lanzar nuevas unidades de negocios. Y la verdad que empezamos este año con 180 personas. Hoy somos más de 500 en el equipo. Vamos a contratar otras 150 personas en lo que queda del año y en el primer trimestre del año que viene. Y vemos que los inversores, en ese caso, están apostando todavía más a la Argentina, a crear producto en Argentina, a equipos predominantemente argentinos. Pero hoy ya somos más de 11 nacionalidades en todo Wallah. Y eso me dice que no solamente estamos hablando de revolucionar el mercado argentino, que es nuestra casa y que sigue siendo nuestra prioridad número uno, sino también otros mercados latinoamericanos, empezando con México. Y en ese sentido vemos la respuesta de la gente. Y a pesar de la macroeconomía y a pesar de lo que ha hecho la pandemia, seguimos apostando a crear trabajo de mejor calidad en Argentina y hasta anunciamos nuevos beneficios para nuestros empleados el fin de semana. Así que la verdad que seguimos apostando a pesar del contexto y espero que el año que viene traiga una reactivación. Te cuento una sola cosa más. Wallah operó de 37 meses que hemos operado. Solamente cuatro meses han sido con crecimiento no negativo. Entonces, si hemos podido hacer todo esto, si esta revolución crece como crece en este contexto, creo que cuando llegue la recuperación va a ser todavía más increíble. Pierpaolo, un abrazo grande. Gracias por nuevamente acompañarnos en este encuentro. Y ojalá el año que viene no te tenga que hacer esta última pregunta. ¿Está bien? O sea, que hablemos del crecimiento del sistema, de ustedes. Y no te tenga que preguntar qué quieres hacer sobre Argentina. La verdad, te agradezco muchísimo el espacio y te agradezco estar con gente tan increíble del mercado. Me quedo escuchando el resto del panel porque va a estar buenísimo. Gracias. Abrazo. Hasta luego. Bueno, ahí estaba Pierpaolo Guarribe de Wallah. Hablaba él del QR interoperable, de las nuevas reglas de pagos también que va a haber en la Argentina. En un ratito va a estar Carlos Urbeit, director del Banco Central y quien está a cargo del sistema de pagos. Y viene con varias novedades. Así que no se lo pierdan en un ratito nada más. Vamos a charlar con nuestro próximo invitado que está directamente aquí en el estudio. Antes me recuerdan que si quieren postear, ojalá que sí, ingresen con el hashtag NuevoDinero2020. ¿Está bien? Hashtag NuevoDinero2020. Y ahí armamos toda la comunidad, compartimos experiencias, van comentando sobre el evento, sobre todo si les gusta, si no les gusta no pongan nada. Y seguramente vamos a tener un montón de posteos y tal vez seamos trending topic en el día de hoy, que estamos en casa tratando de cuidarnos de esta sudestada. NuevoDinero2020.